claves para curar la ansiedad con éxito si los síntomas vinculados con la ansiedad se encuentra interfiriendo con nuestra vida diaria debemos tener en cuenta cierto cambio en nuestro estilo de vida los cuales si se combina con ciertos remedios naturales podremos curar la ansiedad con éxito en cuestión de día si hablamos de los remedios naturales más efectivo para la ansiedad y el obesismo en general debemos analizar lo que es té de manzanilla la manzanilla cuenta con dos productos químicos que se logra promover la relajación con estos compuestos son la apigenina y lotelina si nos centramos en la ansiedad es bueno citar a un estudio desarrollado por la universidad de pesiva en américa acente quien encontraron con los pacientes que contaba con un trastorno de ansiedad generalizada y consumieron suplementos manzanilla durante otras semanas lograron disminuir de forma significativa los síntomas de la ansiedad esto en comparación con los pacientes que recibieron un placebo la recomendación vinculada con el té de manzanilla es consumir tres tazas de día para mantener controlado los síntomas de este crecimiento con la ansiedad con omega 3 se habla de que se puede curar la ansiedad por medio de la omega 3 debido a que hay evidencia de qué compuesto puede mejorar nuestro estado de ánimo reduciendo de paso aquellos productos químicos que genera el estrés productos como la de redilina y el cortisol se ven disminuidos en el cuerpo una de las formas en cómo podemos tener omega 3 el consumiendo pescado graso tal es como lo es el atún y el salmón nueces y semillas de lino hay varios estudios que demostraron que aquellos estudiantes que consumía omega 3 de manera cotidiana en su dieta tenía menos ansiedad a la hora de realizar exámenes en comparación con aquellos que tenían poco de esto compuesto en su dieta cotidiana es podemos al sol si nos ponemos al sol por sólo 15 minutos como posible que los rayos de sol logren ser una solución a la ansiedad bueno simplemente porque los rayos de sol son la mejor forma de aumentar naturalmente los niveles de vitamina d algo que puede disminuir los síntomas vinculados con la depresión y la ansiedad un simple descanso de 15 minutos bajo el sol nos ayudará a controlar cosas como el estrés corre la ansiedad respirando la banda un estudio encontró que la persona que recibía un masaje con aceite de lavanda era más optimista y tenía menos ansiedad en comparación con aquellas personas que recibían un masaje usando otro compuesto otros los beneficios de recibir un masaje usando lavanda es que este puede ayudarnos a mantener nivel estable de nuestra presión disminuyendo de paso el estrés uno de la forma en que podemos usar la gota de aceite esencial de lavanda para controlar nuestra ansiedad es usar un par de gotas en nuestra almohada durante nuestros baños otra es la forma efectiva de controlar ciudad es usando gotas dentro de una taza de agua hirviendo y el amo incluso podremos simplemente poner una gota sobre nuestra pie esto gracias que un aceite esencial que se puede aplicar directamente sobre la pie en caso que no te guste el olor de lavanda podemos recorrer a la vanilla el cual también ha demostrado que es capaz de aliviar los síntomas de la ansiedad práctica ejercicio una de las mejores maneras mantenernos adorables controlar el estrés la ansiedad es practicando una pequeña rutina ejercicio es más los estudios dicen que sólo se requieren de 20 minutos al día de ejercicio para controlar la ansiedad hay que tener en mente que el ejercicio no sólo nos hará sentir mejor con nosotros mismos también inundará a nuestro cuerpo con adorfina nuestra dieta es clave para controlar la ansiedad compuesto como la cafeína alcohol azúcar y que se añade al alimento ha demostrado que aumenta la ansiedad otra condición que también genera problemas de ansiedad es tener deficiencia de magnesio vitamina b12 y sin quienes llevan una dieta vegana y vegetariana suele presentar deficiencia de vitamina b12 vitamina que suele encontrarse en productos de origen animal quienes tienen la deficiencia de vitamina b12 debido a su tipo de dieta puede recorrer al consumo de suplementos de esta vitamina su momento que puede ser encontrado en tiendas naturalistas en la parte de los que se enviaste a la famiglia de las famigas y en la misma la familia recuerda con nosotros que puede ser encontrado en tiendas naturalistas sí que también le hacía el mundo que puede ser encontrado en tiendas comunes que la espera de los que nos traiga aunar y afecta la imagen de las famigas y en la gente o sea que puede ser encontrado en tiendas naturalistas y además nos traiga aún más información que puede ser encontrado en la sandbox de la Gracias por ver el video.